1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Palos como tiendas significa como trabajo de más de 10 años trabajando, trabajando, trabajando luchando, peleando para poder tener como este como este festín, ¿no? que es de los sneakers y pues que llegar a esta colección significa que no se está en el mapa, ¿no? o sea, representando y siendo el estandarte de Latinoamérica de los sneakers Hace mucho tiempo estábamos esperando una buena historia en México para lograr posicionarnos como un país en el cual no solamente la cultura esté emergiendo sino adicionalmente existe el consumidor que busque este tipo de producto entonces para nosotros recibir la colección fue estar al nivel de un Tokio, de un Seúl estar al nivel de las grandes ciudades donde se genera la cultura por los sneakers y demostrar que México ya está a la altura para recibir esta y otras colecciones No pensamos que la gente, digo, regularmente ya saben, cuando hay lanzamientos de Yeezy y cosas de este estilo, las filas son un poco largas, ¿no? pero en este en particular que haya dado la vuelta a la calle ni siquiera es como para comprar sino es para registrarte, para ganar el derecho de compra nos dejó ver el potencial que tiene México para este tipo de iniciativas, ¿no? en el momento en que se comunique a Nike en Portland todo lo que está sucediendo esto, la fila, lo que está ahí adentro que ustedes ya vieron realmente van a quedar convencidos de que en México podemos hacer un buen trabajo Hace mucho que no había como algo que te emocionara, ¿no? que te prendiera y que dijeras wow, si puedes seguirse haciendo sobre las mismas siluetas algo diferente una locura, una locura la verdad es que no me esperaba esto o sea, veía las imágenes y te dabas más o menos una idea de qué se trataba pero ya el hecho de tenerlos en la mano te cambia la perspectiva pero para bien me encanta que haya dos marcas aparte de Nike que una es Converse y la otra es Jordan eso está muy chingón porque globaliza como arma más posibilidades para la gente y no se queda en una sola marca justo cuando los tienes en tus manos te das cuenta de los detalles que eso es prácticamente imperceptible a primera vista pero cuando ya los tienes en tus manos por ejemplo las transparencias o que de repente se ven ciertas costuras a propósito o que salen algunos elementos como pareciera como infuncional pero tiene ese detalle de que lo vuelve parte del diseño si no estuviera esa pieza ahí el diseño se vería incompleto y la verdad cada parte fue pensada muy muy bien para que todo encajara dentro del diseño un tenis y una pieza de este diseño es como cuando vas al museo tienes que valorar la pieza por lo que es por el mérito de la colaboración del diseño de una marca como Nike que hace este tipo de cosas y que siempre está cuidando cómo ir avanzando la computadora estuvo bien como lo montaron estuvo muy bien la gente está poniendo atención y la gente está moviendo este producto y no solo este sino todo lo que sucede prácticamente también somos un engrane importante dentro de todo lo que está funcionando vamos a aprender de esto un poco porque viene mucho más de Nike para el mercado mexicano y este es solamente el comienzo de un camino bastante largo y%and cortisol y%and zorra para el mercado mexicano y%and la agua y%andor sí%andor y%andor x%andor y%andor y%andor